Sí, la verdad, muy contento con el nuevo tema. Quería agradecer mucho a Ale, que fue el que me ayudó a sacarlo. Lo pueden buscar en YouTube. Cold Night, Noche Fría, MC Chapado. Ahí les va a aparecer enseguida. Y bueno, la verdad, un gusto poder haber sacado un tema con Ale, porque es una persona, la verdad, tremenda. Y estaba contento, contento, la verdad. ¿Cómo nace tu vínculo con este mundo de la música, con el freestyle, con todo lo que significa el rap? Hablanos un poco de eso. Y bueno, el rap empecé hace más o menos 4 o 5 años. Y desde ahí, siempre con eso en la cabeza, siempre con ese bichito. Y la verdad, cada vez mejorando y haciendo lo máximo de uno, dar el máximo día a día para poder sacar lo mejor. Hablando de lo que es esta canción que acaban de sacar, contaste con el apoyo, el soporte de un vecino de La Paloma que está trabajando como productor. Sí, está trabajando como productor, Ale. La verdad, siempre intentando dar una mano a la gente. Y yo ya tengo amigos que han grabado con él también, amigas. La verdad, tremendo Ale. En cuanto a encuentros, ¿qué se viene? Nos hablabas de una competencia que, bueno, se va a llevar adelante en muy poco tiempo, que ya tiene más de 20 participantes. Sí, ahora muy contento porque el 9, ahora en dos días me voy para Castillo a representar a La Paloma en Luna Negra Free en el Teatro de Castillos. Y está, ahí se viene esa competencia hermosa. Además, antes de la competencia tengo una batalla de exhibición contra uno de los jurados, que va a ser el jurado tremendo, con Indómito, un amigazo. Y la verdad, muy contento, ansiando que espere, que llegue el día. ¿Hay una movida con todo esto? ¿Hay un circuito acá en Rocha con el freestyle? Sí, en Rocha sí. Como lo dices, empiezan, empiezan y a veces como que aflojan un poco y se dejan de hacer batallas. Pero la verdad que hay veces que la llevamos bien y estamos dos o tres meses haciendo batallas todos los fines de semana, haciendo competencias. Así que hay nivel, hay nivel y hay nivel acá en Rocha para lo que sea. Hablando de lo que significa también el movimiento, ¿te ha tocado participar de alguna competencia a nivel nacional? Sí, sí, sí. He participado bastantes veces. Participé en Montevideo, en la Dark Side. Después estuve participando en Maldonado, en la Torre del Vigía. Estuve en Melo, en Under Rounds. Estuve en muchos lados. La verdad que el freestyle me ha llevado a conocer muchos lugares con gente hermosa, la verdad. Y siempre apoyando la movida. Para quienes quieran buscar tu canción, ¿cómo se llama? ¿Cómo la buscan? ¿Dónde encuentran tu material? Por ahora lo tengo solo colgado en YouTube y lo pueden buscar MC Chapado, Cold Night, que es Noche Fría, traducción en español. Y ahí les va a aparecer el primero seguramente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!